El movimiento regional Andemar de todas maneras participará en las próximas elecciones regionales y municipales, así lo aseguró su líder fundador Ricardo Narváez Soto. Bueno, sí, Andemar con sus dirigentes ya vienen trabajando ya para hacer las internas, hay un candidato incluso ya que se ha conversado para el gobierno regional, es un doctor que va a ser invitado Humberto Zanelli, Humberto Zanelli es médico pediatra, es de payasca, con bastante experiencia en gestión pública, no tiene antecedentes, si hay algo háganos saber por favor a través de la investigación de los medios de comunicación. Pero hemos visto que nos hemos filtrado, no hay nada. Narváez anunció que el pediatra Humberto Zanelli es el precandidato para la gobernación regional y aún se mantiene las conversaciones con Jorge Moreno para la provincia de Huaraz y Rosa Caspichán para Independencia. Él fue el creador del CIS en el Perú, el sistema integrado de salud, donde mucha gente humilde tiene su aseguramiento y además de eso, en la parte técnica él ha sido formado en la Sorbona en Francia, o sea que es un buen profesional. ¿En el caso de Huaraz Independencia? Ahí, este, hemos entendido que es Jorge Moreno y otro señor de Independencia, creo que es Pichán puede ser, ellos son los que van a encabezar el... ¿Ya tienen fecha para cuando hay inversiones internas? Lo vamos a fijar, esto es que más debe ser, más debe ser 15, 20 de mayo. El parlamentario Ancachino se pronunció también sobre la situación de la Comisión de Ética, donde lamentó la forma como se vienen procesando las denuncias contra los congresistas. Si ellos ponen, si Fuerza Popular pone un solo representante, un congresista, le hemos dicho incluso no importa, presida, no hay problema, presida. Pero, claro, pero ya pues hay un equilibrio, porque ya seríamos uno de cada bancada, habría un equilibrio para investigar con seriedad. No queremos tampoco que la Comisión de Ética sea un ente que persiga, pero tampoco que blinde, sino que sí, que razonablemente hay documentación que se ostenta, y cualquiera de nosotros hemos cometido una falta contra la ética, es bueno que nos sancionen. ¿Cuál es el problema? Que nos sancionen y punto. A algunos congresistas, por no sancionarles, a la larga ya han hecho más daño a ese congresista. Mejor hubieran sido que se sancionaron dos o tres meses y hubieran hasta superado su problema.